Las aguas claras del día Brillando sobre el trigal El gusto a frío en la aurora El pan más tibio que el sol Yo pienso en el frío que ahora Habita en mi corazón Las aguas claras del día Brillando sobre el trigal El gusto a frío en la aurora El pan más tibio que el sol Yo pienso en el frío que ahora Habita en mi corazón Las aguas claras del día Brillando sobre el trigal El gusto a frío en la aurora El pan más tibio que el sol Yo pienso en el frío que ahora Habita en mi corazón Habita en mi corazón El pan más tibio que el sol Yo pienso en el frío que ahora Habita en mi corazón Habita en mi corazón El pan más tibio que el sol Yo pienso en el frío que ahora Habita en mi corazón Habita en mi corazón Las aguas claras del día Brillando en mi corazón Brillando sobre el trigal Brillando sobre el trigal Brillando sobre el trigal El gusto a frío en la aurora El gusto a frío en la aurora El pan más tibio que el sol Yo pienso en el frío que ahora Habita en mi corazón Las aguas claras del día Las aguas claras del día Brillando sobre el trigal El gusto a frío en la aurora El pan más tibio que el sol Yo pienso en el frío que ahora Habita en mi corazón Las aguas claras del día Brillando sobre el trigal El gusto a frío en la aurora El gusto a frío en la aurora El pan más tibio que el sol Yo pienso en el frío que ahora Habita en mi corazón Las aguas claras del día Las aguas claras del día Brillando sobre el trigal El gusto a frío en la aurora El pan más tibio que el sol El pan más tibio que el sol Yo pienso en el frío que ahora Habita en mi corazón El gusto a frío en la aurora Las aguas claras del día Las aguas claras del día Brillando sobre el trigal El gusto a frío en la aurora El gusto a frío en la aurora El gusto a frío en la aurora El pan más tibio que el sol Yo pienso en el frío que ahora Habita en mi corazón Las aguas claras del día Las aguas claras del día Brillando sobre el trigal El gusto a frío en la aurora El pan más tibio que el sol Yo pienso en el frío que ahora Habita en mi corazón Las aguas claras del día Las aguas claras del día Brillando sobre el trigal El gusto a frío en la aurora El pan más tibio que el sol Yo pienso en el frío que ahora Habita en mi corazón Como están amigos y amigas Bueno la verdad que tuvimos otro apagón No se dieron cuenta Se dieron como se nos fue la luz Y bueno pues para variar Los mismos de siempre Queriéndonos atacar Pero bueno No nos damos por vencidos Y seguimos informándoles Así que bienvenidos a su programa Amaneciendo con el Edison Y hoy si vamos a amanecer Ya perdimos como 20 minutos De información De tantas cosas que tenía que compartirles Así que bueno Mientras continuamos con las llamadas Que teníamos por ahí Unas llamadas pendientes Vamos a ver si este teléfono Ya le entró La cora de internet Que le fui a poner Porque no le ha entrado todavía Y dice que tenemos Conexión débil Vamos a ver si ya tenemos Conexión fuerte Y bueno Al parecer si ya tenemos Conexión fuerte Creo yo Bueno Por aquí teníamos una llamada Pendiente Vamos a ver si no se nos ha dormido El brother Que fue la última llamada Feliz cumpleaños Gracias Ah no Bessi El presidente Verdad Hoy está cumpliendo el presidente Ya casi Ya casi Aquí todavía no ha nacido En El Salvador Así que no se adelanten todavía El cumpleaños Porque en El Salvador No ha nacido Todavía son Las 11 y 23 del día 23 Es hasta el 24 El cumpleaños del presidente Así que faltan unas cuantas horas Bueno Por aquí ya fueron a dormir Ya no contestaron Y bueno Vamos a ir leyendo por aquí Los mensajes Dicen No pagaste el internet Verdad No Nada que ver Susana de la 11 Era cuando estábamos en lo mejor De lo mejor Más de 333 Conectados en vivo Nombre Era de aprovecharlos A toda la familia Hey Pat Bravo 07 Muchísimas gracias Por venir de una sola vez Con todos los poderes Activando el super chat Que Dios te bendiga y te multiplique Bueno Y vamos con la llamada Que tenemos pendiente Vamos a ver Por aquí Niño niño Hola hola Con quien tenemos el gusto De donde nos llamas Ay Dios Se nos corto Hola hola Todo bien Que ahí no te escuchamos Si nos puede hablar un poquito Más fuerte Porque aquí tiene todo el volumen Dímelo Me escuchas Hoy si perfectamente Con quien tenemos el gusto Y de donde nos llamas Con Ángel De aquí de Boston Ángel desde Boston Dinos Cuál es tu comentario Bro No pues Mira ahí Fíjate que Celebrando vos Que gracias a Dios Se está haciendo justicia Con esa Con esa captura De Munguilla Payaso El Bota Virgas Si si Que buena noticia Que bueno Y mira la otra Que estaba Que estaba yo analizando De que 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 gracia La de ese presidente De la asamblea De Mario Ponce Un payaso Ese hombre Ese más Un hombre Nada de educación Nada de ética Vos No Y ese Y ese Y ese tipo Y mira y ese tipo Si es un misógino Si odia a las mujeres Porque Hacía unos días Acababa de ofender A Milena Y ahora ofender A la funcionaria Secretaria De comunicaciones Del presidente No hombre Este tipo Este tipo Si es un misógino Que quiera que sea Tenga la razón Tenga la razón Tenga la razón Uno se le tiene que quedar callado Así de fácil Y yo lo que digo es que Y este quien lo habrá parido Un simio O que Porque como que no viniera De una mujer Como que su madre no es mujer Quizás es hombre o que Porque que falta de respeto La que está cometiendo Increíble Si Si No pero como estaba diciendo Will Salgado Que creo que la mujer Como que lo ha echado La esposa Porque dicen que la asamblea Ahí duerme Oh Ah Pues por ahí va la cosa Por eso es el odio Contra las mujeres Yo esa versión Y ahora Will Que estaba con el doctor Eh Omar Pastor Con el doctor Omar Pastor Y con el otro Eh Señor Estaba diciendo Will de eso Y si A lo mejor que por ahí Vienen las cosas Oh Ah pues ya Ya apareció el peine Ajá Entonces este Que Que desgraciame La verdad que Da tristeza Da pena ajena ese señor No tiene los pantalones Como se debe Debería de De llegar con faldita El día de mañana Allá a la asamblea Tal vez así Así se le pueda valer Exacto Así es Elenilson Pues Mira Elenilson También la otra noticia buena Que tenemos desde Romeo Hauerbach ¿Va? Si Aprovechad y un solo Contales aquí a la familia ¿Qué pasó con Romeo Hauerbach? ¿Qué decidió al final? Ah pues Pues Se va a tirar la candidatura Con eh Para la libertad Con Con ganas Y el pueblo Lo pidió anoche A mi no me entró la llamada Pero eh Hauerbach Es eh Es un buen Un buen candidato La verdad Primero dios que gane Porque Personas así Queremos en la asamblea Pues que de verdad Representen al pueblo No como estos 60 malos parásitos Que están ahí No No hombre Dan Dan vergüenza esos diputados Pues que tan bajo han caído Y mira la otra Que yo te quería decir De que eh Después del 2021 Que no vayan a decir Que es persecución política Que aquí que allá Que se cuelden lo que están haciendo Con el pueblo Que no quieren aprobar cuarentenas Ni nada Mira a mi se me murió Un familiar ayer Ahora lo enterraron Por el COVID Hombre Me has sentido pésame Yo que después Que vayan a poner la denuncia Porque Es culpa de estos Parásitos Basuras Todas esas piezas Las vamos a cobrar el 2021 A estos Si Si la verdad Es que no hombre Ellos están matando al pueblo Que desgracias Bueno pues mucho ánimo brother Que dios te de esa paz Que sobrepasa tu entendimiento Y fortaleza a ti Y a tu familia Ok Te vamos a estar Teniendo en palabras de oración A ti y a toda tu familia Mucho ánimo Cuídate un montón Si Gracias Un saludo ahí A la audiencia Siempre pendiente Ok Bueno pues cuídate mucho Hasta Boston Chau chau Gracias Feliz noche Chau chau Teníamos la llamada pendiente con él Desde Boston Desde Boston Nos estaban llamando Y bueno ya que se nos adelantó por ahí El brother Por aquí tenemos la nota Vamos a ver Acá está Ya que se nos adelantó No sé si ustedes pudieron ver El programa ahora de Will Pero bueno Pero bueno antes de verlo Vamos a recibir esta otra llamada Que tenemos por acá Hola hola Con quien tenemos el gusto De donde nos llamas Buenas noches Edenilson Soy Zully Estoy hablando Hoy estoy hablando de Rino Nevada No de La Vegas Desde Rino Nevada Zully ¿Qué tal Zully? ¿Cómo has estado? Dinos ¿Cuál es tu comentario? Mira afuera En la mañana No pude ver el programa Porque no tenía nada de señal Ok Venía por todo el desierto allí No tenía señal Edilson Estuve este Acabo de ver un poquito De lo que pasó en la asamblea Si Este Voy a hablar del presidente de la asamblea No hombre Si si El señor se cree mucho Esperemos Cuando sea la otra La nueva asamblea Ahí se le van a ir los zumos a ese señor Porque ahorita los tiene bien altos Porque está de presidente Pero cuando salga él de allí No va a ser nadie Si Y no Y recordar de que Dicen de que él ha tenido que ver Con el asesinato De un ex político Ramón Curi Así que Bueno Ya le va a llegar su Su agosto Pero no de los jesuitas Pero no de los jesuitas También ahí Y de Curi Uno de los políticos Hoy que ganó el presidente Nayib Bukele No sé si te enteraste Que asesinaron uno del PSN No, no me di cuenta Bueno, ya vas a ir viendo entonces Con la nueva asamblea Ahí se les va a destapar toda la olla Y vamos a ver Son Una pregunta que quería hacerte Dímelo Este El presidente de 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 arena Ese señor es de apellido Salguero Si, si Él es familiar de la gloria De la ex diputada La gloria Salguero Así dicen Fíjense Yo todavía no lo he comprobado Pero si ya me van diciendo eso Varias personas No, yo solo estoy preguntando Que si es familiar de ella Sí Ese señor Porque esa señora Era ex Bueno, ex Ex diputada Yo no sé si todavía existe No, ya murió Ya murió ¿Ya murió ella? Sí, ya murió Ella era diputada Sí, fue diputada Sí, fue diputada Pero decía que querían la cabeza de los vecinos En aquel tiempo En aquel tiempo Y entonces le digo yo a mi esposo Oye lo que están diciendo Porque mi esposo era universitario Entonces, oye lo que Mira que vieja Decía mi esposo Que vieja desgraciada Y después nos vamos dando cuenta Pues que los habían matado Pues habían llegado pues ahí A matarlos pues a los señores ¿Verdad? Entonces por eso que estaba preguntando yo Porque yo escuché la voz de esa señora Que decían que queremos la cabeza de esos jesuitas Y este Pero estoy hablando ya hace tiempo Entonces ese apellido de ese señor Del presidente de arena Se me parece de que El apellido pues con la señora esta Siempre van quedando las mismas ratas O sea la descendencia de esta gente Pues ¿Verdad? Siempre y van dejando el veneno Mira como el hijo del Chato Vargas Que ya lo quiere meter también a la política ¿Verdad? Ya lo están preparando Ya quiere que vayan Ya quiere que vayan a robar también pues A eso se dedican pues Bueno pues de Denilson este Y escuché lo que estaban dando El discurso que estaban dando a este Ahí en la asamblea los ministros Este Me gustó Me gustó Como ellos se expresaron Bien desenvueltos Son Jóvenes Jóvenes El muchacho Joven Y bien desenvuelto Bien desenvuelto El muchacho Este Que pasa que ellos Los diputados no quieren aceptar pues Porque todo lo que viene Y peor que van ensalzando al presidente Eso a ellos les harde Les duele Les harde y les harde ¿Verdad? Si Les duele Si el presidente Y que le duela más cuando uno diga Que el presidente es el tata de todos ellos Así es Que le duele Es el tata de todos ellos Muchas gracias Zuli Bueno pues para buenas noches Denilson Cuídate mucho y gracias por tu llamada Buenas noches Chau chau Gracias Bueno ahí teníamos la llamada de Zuli Que nos hablaba ahora desde Rino Y no nos hablaba desde Las Vegas Dijo ¿Verdad? Bueno tenía este video pendiente Que a ponérselos iba cuando recibimos una llamada Y de repente pues se nos fue la señal Y bueno aquí está este video que les quería poner Para recordar esos momentos Vean Cuando este se la llevaba de muy salsita De ser el ministro de defensa De ser un general Que lo ascendieron así Miren un abrir y cerrar de ojos Miren Escuchemos que pasó aquí este día En esta reunión de gabinete Escuchen Específica es ¿Tiene la capacidad Un director general de centros penales De autorizar por si solo El ingreso de prostitutas a un centro penal? ¿A tu solo o Ya esto era conocido por dos funcionarios? Perdón Pero yo pido más respeto para mis funcionarios En este sentido Y en este sentido Yo vuelvo a insistir Vayan a la fiscalía Pregunten a la fiscalía Ellos son los que tienen que determinar Cómo sucedieron los hechos En este caso Nosotros Vuelvo a repetir No vamos a interferir En las investigaciones Que está haciendo la fiscalía La pregunta creo que fue Bien específica Y con el respeto del mundo Tomando en cuenta Que el ministro de Defensa Era el ministro de justicia Entonces la pregunta Le insisto Es que tu pregunta Lleva a una acusación No, no Es una pregunta No, no, no Yo te pido respetar A los funcionarios públicos Yo quisiera que me la Respondiera El ministro de defensa Presidente Con todo respeto Porque él era un funcionario Que antes estaba Y supuestamente conocía Pues sí Pero estaba En aquel gobierno Pero es la fiscalía La que tiene que determinar No es él Es la fiscalía No habrá entonces Repuesta del general En ese sentido General No sé si él quiere Pero Es abundar un tema Que tiene Más que todo Un propósito Perdone que se lo diga Un propósito partidista Yo le pido Al periodista Que tenga ética Aquí hay una política De Querer desestabilizar El gobierno Bueno, primero Quiero agradecer Al señor presidente El apoyo Al ministro de la defensa Y el reconocimiento A las fuerzas armadas Lo cierto Que se está haciendo Un manejo Un poco morboso De estos temas Ya dije yo Anteriormente De que Hay una serie De vulnerabilidades En el sistema Que no han sido superadas Y algunas veces Se escapan Del control De los funcionarios Increíble Pero cierto Esto era lo que sucedía En aquellos entonces Cuando le preguntaron A Munguía Páez Que como director Como Como podía autorizar El ingreso De prostitutas A la cárcel Esto es Después de los videos De las fiestas Porno Que se demostraron Que se hacían Allá adentro Además de ser acoso Este año De darles uniforme A los pandilleros El inútil De Sánchez Serén encima Todavía salía A defenderlo Imagínense Como estaban Entonces esos tiempos Para que tendría Que salir ahí El inútil De cara nueva A defenderlo Cree que no Lo curioso es que ahora Nadie lo va a defender Ahora si nadie Lo va a defender Bueno vamos con otra llamada Hola hola Con quien tenemos el gusto De donde nos llamas Pablito Pablito dinos Cuál es su comentario No varón En ese entonces No había un ministro de seguridad No había nada Había ni presidente Ni nada Y para que nos vamos a cargar la cabeza Hoy si hay lo que tiene que ver Con este presidente Si si Más antes lo que habían Era Más antes lo que habían Era chupa a medias Nomás que le servían Al patrón mayor Y que el pueblo Valiera madre Así es Pero la verdad La verdad es La verdad es que Todo tiene un principio Y todo tiene un final Y ahorita el pueblo salvadoreño No está para ver Ni principio ni final Lo que el pueblo salvadoreño Lo que está ahorita es Para ver hacia adelante No quiere saber ni ideas A pasura Pero es bueno recordar Es muy bien por ti Pero la verdad es que Si nosotros ponemos a recordar En el tiempo de la guerra Que nosotros vivimos Y todo eso es Lo que Quebramos la cabeza Está dando testimonio De una manera y de otra Tantos muertos caer Tantos niños morir Pero La verdad es que Te voy a decir Que me siento alegre Porque Tenemos un buen presidente Tenemos gente como ustedes Que siempre están respaldando Al presidente Y echenle ganas Y no, 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 no Porque digan una cosa Porque digan otra No, no desmayen Echen para adelante Otro requisito Requisito para ti Yo sé que tú vas más A nuevas ideas Que al presidente Y todo eso Para darle más publicidad A lo que es tu partido Vivo viejo Porque lo estás dejando muy atrás No sé si con eso Te estoy ofendiendo No, no, no Para nada Yo ahí tengo el rótulo De cambio democrático Todos los días Sí, pero Es bonito que de vez en cuando Pongas a tu gente Que te va apoyando Como Aldo Como al señor este Que está en la asamblea ahorita Y a los otros Es bueno que los pongas ahí Buenísimo Para que uno Para que uno sepa Quienes son la gente Que te están acompañando Y quien te están dándole El apoyo a ti también Bueno pues Excelente Muchas gracias por tu llamado Y por tu Iniciativa Cuídate mucho No Un placer Igualmente Chao, chao Bueno vamos con el siguiente llamada Que tenemos por acá Cayéndonos Inmediatamente Vamos a ver Aquí está la siguiente llamada Hola, hola Con quien tenemos el gusto Y de donde nos llamas Buenas noches Leonid Soy Elizabeth De Deicre Elizabeth Vides De Deicre Fildinos Cuál es tu comentario Elizabeth A ver si Ahora llega Sánchez Serén A sacarlo De la casa A ver si la llevan Que sea una bolsa De apoyo campero Se acordará El Camarón pelado Ese Camarón crudo Del Munguilla Ese Este Ahora Ahora que lo tienen Allí enchuchado Se acordará De que Esa vez Lo defendió Sánchez Serén Qué desgracia No tener voz Ni voto Que tenía que salir Sánchez Serén A defenderlo No pero Pero fíjate Y como Como lo defendió Verdad Si Estaba diciendo Que querían Desestabilizar Su gobierno Y como ahora Los perros De los FMLN Cómo salen Verdad Exacto Y que Y que Y que De esos Por los Ministros Verdad Que no Que no Además De no Ir a Trabajar Los Poquitos Que estaban Allí En sus Chambres Allí Y otros Otros Viendo Pornografía Otros Llamando Por teléfono Y Así Volteados En las Mesas Uno Frente Al Otro Chismeando Y Esa 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 La gran Educación Que Dice Velázquez Parque Si No No Tienen No Tienen Vergüenza La Verdad Y Lo Pobre Es Que Ellos Creen Que Con Esa Actitud Ellos Van A Poner En Mal A Los Ministros Pero Si Los Que Se Están Viendo Mal Son Ellos Los Que Más Los Repudian Ahora La población Es A 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 mucho ver que yo estaba pensando de estar echando humo hasta por las orejas de estos viejos, de bravos, de oír como les están sacando los trapitos al sol y por eso era la inconformidad de ellos pues porque les estaban pelando la cara con hechos no con palabras pero ya dicen que salió hablando la cristina coneja esa que dice que dijo que que la maría chichirco no había llegado ninguna no había llevado ninguna propuesta o sea que había hecho algo bueno lo importante es que está haciendo algo bueno ahora que es cuando las necesitamos y en aquel entonces ni a ellos los dejaban hacer nada también porque le daban una orden les decía que hicieran que no hicieran verdad pero ella pobrecita con la educación que ella tiene o sea porque ella tuvo educación para ellos aunque ellos no le dieron educación y ella tuvo educación todavía de decirles verdad que que era una tristeza ver que que la asamblea por no decirles otra cosa pues estaba casi igual y pues qué bueno a mí me me divertí oyendo a los ministros porque cuando oigo a los diputados con eso a mí me sale humo por la oreja hoy si te reíste aprovechaste hoy me aproveché a reírme cuídate mucho chau chau bueno ahí teníamos a elisabeth pides que nos hablaba desde baker field vamos a ver esta otra llamada que tenemos por acá vamos a ver con quién tenemos el gusto y de dónde nos llamando vamos a ver si conecta la llamada y si no pasamos a la siguiente creo que ya se durmieron no está hola hola con quien tenemos el gusto y desde donde nos llamas hola 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 con quien tengo el gusto y desde donde nos llamas Desde Australia, dilo, ¿cuál es tu comentario? Gracias Bueno, primero Felicitarte por tu programa Y que vas Aumentando tus subscribers Sí, gracias a Dios Sí, ¿no? Y qué bien que te postulaste Por parte del CD Sí, ahí vamos por cambio democrático Sí, está bien Tienen las elecciones El próximo domingo, creo Sí, ya este domingo, en tres días Ok, entonces Mucha suerte Para que tú salgas elegido Como candidato Primero Dios Sí, no Hay mucho que platicar Pero sí, nada más Te quería saludar Para que apoyes Como decía la señora anterior ¿Cómo se llama? Es bueno que lleves algún invitado Del CD O que se vea que hay unidad Sí, sí Ya después del domingo Vamos a irlos trayendo uno por uno Para que así vayan conociendo De un solo la planilla Y todo Y les hagamos una entrevista A los próximos diputados Y así podamos Reponer la planilla De algunos infiltrados Que sabemos que han llegado A nuevas ideas Exactamente Exactamente Ahí está CD Y el que gana Como alternativas Para no poner A los que se infiltraron Exacto Ya sabemos Quienes son Sí, sí Y los malestares Que han ocurrido Sí, sí Solo para terminar Pues este Tal vez una sugerencia Este Que como ves Por ejemplo Romeo Y Marcelo Siendo youtubers Y teniendo una amplia participación No fueron elegidos Y Hasta cierto punto Eso también Indica De que tú Tú tienes que ir A la Como se llama Al campo Como se llama A estrechar manos Con las comunidades Y seguir con tu programa De YouTube Excelente Así que te felicito Muchas gracias Y que salga muy bien En todo el proceso De elección El próximo domingo Primero Dios Así va a ser Un abrazo hasta Australia Cuídate un montón Chau chau Ok Gracias Bye bye Bueno ahí teníamos la llamada De Australia Miren ya ve Para que vean que Ya nos ven en todos Los cinco continentes Ahí vamos con la siguiente llamada Hola hola Con quien tenemos el gusto Y desde donde nos llamas Hola 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 En ti te llamo De Chicago Tu nombre Estoy pendiente de ti Tu nombre José Alvarenga José Alvarenga Es de Chicago Para el mundo Dinos Cuál es tu comentario Pero Bueno estaba viendo Pues los sucesos De 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 lo que pasó el domingo Y he estado viendo Algunos Algunos datos Por ejemplo El El caso de Romero Abel Que se Está filiando Con 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 Gana parece Si si Ahí tuiteó Y dijo Gracias a tantas personas Que me han demostrado Su aprecio Y que me han Pedido Que corra por Diputado Para la libertad Y gracias al partido Gana oficial Por abrirme sus puertas El domingo Ratificamos Mi candidatura A diputado Para el 28 de febrero Romeo Romeo Auerbach 20 21 Si Osea Yo cuando vi Que la noticia Que el Pues lo Había quedado Atrás Este Me puso así como triste Pero hoy que veo Que se Va corriendo Por gana Pues este Se lo merece Osea Porque una persona Que ha estado Desde el Inicio Pero también Este Me dolió Mucho También Este Que Que este Marcelo Larín También Este Fuera Porque también Fue una persona Que desde el Inicio He estado Echando La La lucha Pues Si Y Te iba a preguntar Este No sé Que posibilidades Hay que Marcelo Se afilien Con ustedes Y corra Con ustedes Como se ve Si Si No Ahorita Está Pues Él Lo está Pensando Y Hasta que No tengamos Una respuesta De parte De él No lo sabremos Todavía Así que Él tiene Entre Hoy Mañana Para que De una Respuesta Bueno Si Porque Si Realmente Pues El movimiento Tiene que Seguir De 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 Otra Forma Osea El movimiento No tiene Que quedarse Como Por ejemplo Yo no soy Afiliado A nuevas ideas Ni a nada Pero si Sigo el movimiento Y Y creo que El movimiento Tiene El objetivo Pienso que Así debe de ser Nosotros Como pueblo Vigilar Vigilar Al partido Político Desde el movimiento Y Y Y Como Se han Visto Caso No sé Que tan Cierto Sea De que Si Hubo Fraude O Hubo Irregularidades Con Alguna Gente Que No sé Que tan Cierto Sea Pero La verdad Que Hay que Estar Pendiente Como Pueblo Y Hoy Tenemos Las Herramientas Estas De Por Ejemplo Canal Tantos Canales Otra Gente Otros Miembros Que También Tienen Sus Canales Que Informan Y Hay Mucha Gente Que Lo Sigue Pues Así Es La Manera Como Uno Se Debe De Informar Así Es Por Otro Lado Pues Te Iba A Comentar Lo De Un Guía Payés Si Que Te Ha Parecido Pues No Lo Veo Dudoso Porque Acordate Que El Sistema De Justicia Tanto Como La Fiscalía Como La Corte Suprema El Órgano Judicial Está Apañado Si Y Puede Hacer De Que Por Ahí Va El Caso Que Esto Se Caiga Como He Estado Viendo De Que Estaba Saliendo Esta Gente De Los Procesados De So Estaba Saliendo No Si Entonces Es Como Una Bofetada Pues Porque No Se Que Que Tan Fundamentado Haya Sido Esto Pero Ya Pienso Que Va Con La Intención Eso Todo Proceso Que Te Hace Que Lleva Una Intención Pero Recordate Que Todo Pues Está Relacionado Ahí Con Si La Verdad Que Mientras Mientras Ellos Manejen Las Instituciones Y La Fiscalía La Verdad Que Deja Mucho Mucho Que Desear No Da Muchas Esperanzas Verdad Si No Te Puedes Confiar Claro Si Al Final Si Al Final Si Al Final Los Del Moribundo Martí Con Lo Traicionero Que Son Terminaron Tracionando Al Que Fue El Ministro La Defensa Y Tuvieron Que Entregar A Alguien Y Prefirieron Entregar A Este En Vez De Entregar A Sigifrido Reyes O A Funes O A Cualquier Otro Comandantón Bueno Ahí va El Dicho Mal Le Paga El Diablo Al Que Bien Le Sirve ¿Verdad? Yo Más Bien Pienso No Pienso Eso Porque De Toda Manera El El Reyes Está Ya En Médico No No Se Lo Exacto Por ahí Va a Terminar La Cosa Ahí Va a Agarrar La Sí 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 Tienes Razón Sí Entonces Y Estaba Pensando Lo De Lo De Los Demás Implicados Como Estaba Valencia El Otro Señor Benito Lago Y Paolo Lurs Paolo Lurs Ajá Paolo Lurs Y Este El El Mijango Ah Pero Mijango Si Está Preso Sí Mijango Si Está Preso Ajá Pero Pero Está El Otro Caso De Tacuacín Peinado O sea El Tacuacín Peinado Pienso Que Está En Mala Posición Ahí Ahí Pienso Que Que No Supo Calcular Porque Lo Que Él Hubiera Hecho Es Renunciar El Fuebro Y Ser Procesado Y Ser Suelto Pero Con Con la Vida Justicia Va Pero No 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 Supo Hacer Los Cálculos Entonces Lo Que Va A Pasar Es Que Este Señor No Va A Ganar Y De Ahí Que Se Va A Venir El Proceso Exacto Esa es nuestra Esperanza Y por eso Decimos Nosotros No Tenemos Que Darle Ni Un Tan Solo Diputado A Marena Porque Con Uno Dos O Tres Automáticamente Va A Entrar Entonces El Tacuacín Peinado Al Parlacen Y Va A Usar De Fuera Pero Si Se Queda Sin Ningún Diputado Si No Ganan Ni Uno Es Más Fácil Que Se Quede Sin Fuero Y Entonces Más Fácil De Que Pueda Ser Juzgado Por Otro Lado Pues Si Lo Que Tú Dices Pero Igual Este Está Este El El Ex Yerno Del Tacuacín Peinado No Se Si Va Por San Salvador O La Libertad San Salvador Va Por San Salvador Ajá Vaya Yo No Sé Qué Piensas Tú De Eso Pero Para Mí Hay Que Contrarrestar Ese Elemento No Exacto Yo Les He Dicho Aquí A La Familia Que Por Ejemplo Si Yo Llegar A Quedar Este Domingo Que Primero Dios Voy A Quedar Este Ya Para Las Elecciones Pues Yo Podría Hacer Perfectamente El Reemplazo Del Yerno Del Tacuacín Ya Y Así Vamos Reemplazando A Cada Uno De Los Malos Elementos Que Según Ellos Se Han Burlado Del Pueblo Al Infiltrarse Más No Saben Que El Voto Decisivo Va Ser El 28 De Febrero Y Ahí Vamos A Reemplazar Toda La Planilla Que Creyeron Que Se Habían Burlado El Pueblo Al Estar En Nuevas Ideas Y Van A Salir Por La Puerta De Atrás Porque El Pueblo No Se Puede Equivocar Dos Veces Si Supuestamente El Pueblo Se Equivocó Dentro De Nuevas Ideas Al Escoger Dónde Vienen Cuánto Tiempo Tienen De Estar En El Partido Realmente Lo Respaldaron Cuando Era un Movimiento O Han Llegado De Oportunistas De La Noche A La Mañana Como Muchos Sabemos Que Han Llegado Aquí Tiene Que Estar El Que Sudo La Camisola El Que Es Un Verdadero Fiel Del Pueblo Porque Ahorita Ya No Nos Podemos Equivocar No Podemos Meter Malos Elementos A La Asamblea Suficientes Con Los 84 Que Hemos Tenido Allí Por Décadas Si Por Ese Lado Está Bien Por 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 Te Decía Al Inicio Estos Estos Medios Alternativos Son Los Que Hacen La Diferencia Así Es Y Entonces Donde Uno Se Puede Informar Y Dar Opinión Y Eso Cuenta Pero Pero Como Te Decía El Proceso Del Domingo De Nuevas Ideas Quedó Mucha Gente Valiosa Fuera Y Entonces Pues Para Mí Yo Estaba Pendiente De Que Este Marcelo Iba Ganar Pero Me Llevé La Sorpresa De Que No Y Entonces Pues Para Mí Este Marcelo Debería De Hacer Lo Mismo Que Romeo Y Pues Yo Pienso Que El Pueblo Lo Lo Apoyaría ¿No? Además Yo Sé Que Si Él Se Va A Cambio Democrático En Cualquiera De Los Dos Yo Sé Que El Pueblo Lo Va A Respaldar Exactamente Hay Cuestión De Que Él Decida Pues Pero Si Él Está De Que Él Quería Ir Y Quería Ir Con Nuevas Ideas Tres Añitos Como Dijo Walter Aranjo Se Pasan Así Rápido No 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 Trata De Que Sea Nuevas Ideas O Gana O CD Tiene Que Ser Lo Mismo Jalar Por El Mismo Rumbo Claro Porque Para Mí Pues Ya Sería Como División Y Pues Ojalá Pues Este Marcelo Lo Piense Y Y Tenerlo Ahí Con Usted Perfecto Mañana Estamos A La Noticia Y Le Vamos A Llamar En El Program A Ver Si Nos Contesta Y Nos Tienen La Respuesta Cuídate Mucho Entonces Y Muchas Gracias Por Tu Llamado Bro Chau 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 Adelante Cuidate Un montón Bueno Por Ahí Teníamos La Llamada De Nuestro Amigo Vamos A Ver Por Acá Tenemos Otra Llamada Pendiente Vamos A Ver Según El Orden De Llegada La Siguiente Llamada Esta Vamos A Ver Si Nos Contestan Hoy Ya Se Durmieron Vamos A Ver Si Ya Se Durmieron A Un Contestan Que Ahora Son Allá En Los Ángeles California Alguien Que Me Diga Ahí María Vázquez Escríbeme Mi Whatsapp Aquí Está Mi Whatsapp En Este Número Aquí Escríbeme Y Póngame Hola Soy María Vázquez Para Ubicarla Hola Hola Con El Whatsapp Le Digo Aquí En El Whatsapp Que Me Manda Un Mensaje Y Me Ponga Hola Soy María Vázquez Y Ya Se Quien Es La Que Me Está Hablando Dímelo Franklin Sigüenza Cuál Es tu Comentario Pero Bueno Siente Que Estaba Trabajando Tanto Que Me Descontinuado De Las Noticias Como Está Eso De Que Agarraron Al Loco Este De Munguía Pallez Así Es Ya Ha sido Capturado Munguía Pallez El Fiscal General De La República Envió A Que Fueran Capturado Así Que Se Le Atribuyen Pues Los Delitos De Agrupaciones Ilícitas Actos Arbitrarios E Incumplimiento Cometidos En El Marco De La Tregua Con Pandillas Sabemos De Que El Padrastro De La Tregua El Fue El Que Le Propuso Al Presidente Que También No Solo Facilitó El Diálogo Entre Las Pandillas Y El Presidente Sino Que También Facilitó El Que Se Entraran Ahí Objetos Ilícitos Mujeres Plasmas Celulares Comida Delivery Que Hicieran Conferencias De Prensa En Fin Que Tomaran El Control Del País Extorsionando El País Mientras Ellos Dic Que Iban A De Asesinar Pero A Cambio De Que Hicieran Y Único Malo Que Ha Cometido Este Tipo Y Por Eso Se Supone Se Supone Verdad Porque Todavía No Hay Nada Escrito En Piedra Hasta No Verlo En El Sector 9 Con Tony Saca No Vamos A Creer De Que Esto Realmente Este Sucediendo Entonces Como Valera Militar No Habla Una Posibilidad Que Se Le Abra Como Una Corte Marcial En Política Todo Es Posible Dijo Aquel Bueno No Ese Señor Está Bien Está Corrupto Estaba Apoyado Bajo Las Nahuas De Sereno Si Si Ahí No Se Si Viste El Video En El Que Le Preguntaban De Que Como Es Que Había Permitido Todos Estos Ilícitos Que Entraran Ahí Dentro De Las Cárceles Y En Vez De Responder Él Salió A Defender Lo Cara De Nueva Esto Es Pasado En La Operación Cuscatlán O Es De Otra Esto Es De La Tregua En El Marco De La Tregua Con Pandillas No Eso Los Tienen Intocables Cuando He Visto Que Neto Menso Lo Llevan Con Las Esposas Puestas Y Aquí Al David Munguia Pallera Iba Con Las Heladas Amarrado Estoy seguro Que Los Díaz Ya sabemos Para quien Trabajo Claro Exacto Alguna Pena Buena Buena Verdad A ver Qué Pasa Pues Recuerda Que Estos Guerrilleros Son Tradicioneros Y Quien Quita Y Si Lo Hay Tradicionado Y Lo Están Vendiendo A Cambio De No Entregar A Ningún Comandantón De Los Que Están Todavía Aquí Adentro Y No Se Han Ido Exacto Ahí Vamos A Saber La Actitud Que Él Tome A La Hora De Rendir Cuentas Y Echa Otro Al Agua Es Porque Esto Va En Serio También A poco Me di Cuenta Cerca Del Circo De La Tendaba Por Es Niños Ahí De La Tiendona Como Habla Ese Ponce Si La Verdad Que Ya Va Mucha Falta Graves De Respeto Hacia El Sector Femenino Pues Y Ahí Dicen Que Estaba Diciendo Will De Que La Mujer Lo Echado De La Casa Y Que Vive En La Asamblea Pues Ya Sabemos Quien Se Las Pague Pero Que Las Agarrado Contra Las Mujeres A Ver Que Tal Bueno Pues Gracias Frank In Sigüenza Por Tu Llamado Cuidate Un Montón Buenas Noches Chao Chao Bueno Teníamos A Franklin Sigüenza Vamos A Que Más Está Por Acá En Vivo Y En Directo La Siguiente Llamada En Línea Es Esta Estamos Recibiendo Muchas Llamadas De Gente Nueva Estamos Llegando A Muchísimos Más Por Eso Demos Los Like Por Favor Quiero Ver Cuántos Llevamos Ya Hola Hola Con Quien Tenemos El Gusto Y De Donde Nos Llamas No Estamos En Vivo Ah Bueno Que Se Te Cortó La Primera Transmisión Es La Primera Transmisión Nos Apagaron La Luz Fue La Señal Ya Esta Es La Segunda Transmisión Ah Bueno Si Pero Si Ha Estado Poniendo Atención Ha Estado Poniendo Atención Díganos Cuál Es Opinión Entonces Vamos A ver Si es Cierto Que Puso Atención Cuenta Fíjese Que Yo Estoy Viendo Esto De La Captura De Este De Munguía Páez De Que Es Puro Puro Cortina De Humo Nada Para Confundir Y Que Ellos Están Haciendo Justicia Y Es Nada Más Para 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 Eso Si Entonces Yo No Creo Que Esto Sea Serio Esto Es Pura Pura Paja Porque Rápido Lo Van A Sacar O Como Ya Vienen El Nuevo Las Nuevas Las Elecciones ¿Verdad? Si Entonces Van A Decir Ah No 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 Vieron Suficientes Evidencias Para Como Tal Vieron Lo Van A Tener Preso Unos Cuantos Días Y De Allí Lo Van A Sacar Es Pura Paja Eso Es Pura 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 Mentira Solo Para Engañar A La Población Y En cuanto A Lo De Fraude De Lo De Que Pensamos Que Al principio Yo estaba Muy Enojada También Pero Después Me Bueno Bueno Yo También Si Pudiera Votar Yo Voy A Votar Por Por Los Del Otro Partido Como Usted Como El Nuevo Señor Que Ha Dicho En El Programa De Salgado Romeo Que Va Estar Con ellos Romeo Si Con Romeo Si Si No No Voy A Votar Yo Por 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 La Gente Esta Infiltrada Que Desde Principio Muchos Youtubers Estaban Enseñando Como Usted Y Otro Verdad Que Son Infiltrados Y Se Ve Y Cómo Va A Hacer Que Ellos Van A Ganar Marcelo Narin Marcelo Narin Y Y Otro Señor Así Es que No Cabe En La Cabeza Pero Están Confundiendo Mucho A La Gente Y Mucha Gente Por Ejemplo Aquí Este Yo Recibo Llamada De Mis Amigos No Que Mirá Que No Se Que Yo Les Digo No Piensen Piensen Y Los Trato De Convencer Verdad Entonces No Es Puro Esto Es Pura Maña De Los Mimos De Siempre Que Nos Quiere Minimizar A Nosotros La La Ciudadanía Y A Los De La Diáspora De Que No Podemos Pensar Y Que Nos Van A Seguir Engañando Que Lo Añoramos Es Por Los Mismos Malos Gobiernos Que Han Habido Siempre No De Estos Últimos 30 Sino Que De Lo Que Yo Me Acuerdo Si Hay Una Persona De La Tercera Edad Que Por Ellos Tuvimos Que Salir Nosotros Se Para Que Saliera Y Si No La Mataban Solo Porque No Apoyaba Al Gobierno En Los 70 Que Tremendo Y Que El Presidente Les Viene Rogando Desde Hace Más De Dos Meses De Que Le Den Una Cuarentena De 15 Días Y Todavía Están Diciendo Que Porque El Presidente Los Quiere Encerrar Si En aquel Entonces Ni Nos Avisaron Solo Nos Encerrar ¿Verdad? Si Si No Solo Nos Decían Y A mi Mamá Le Dijeron Si No Salen 72 Hora Vamos A Al Pc Sino Que Al Pc Si Al Pc Mañoso Ladrón Asesino Del Parque Mire Y Existía En ese Entonces Ese Parque Ahí En El Pescado Todavía No Había Llegado No Todavía No Había Llegado Pero El Coronel Tito Rosa Fue El Que Mató A mi Hermano Y Sacó A mi Mamá Y Mi Esposo También En Ese Mismo Año Yo Tenía 15 Año Mi Esposo Tenía 22 Este Él Estaba No Tenía 23 Estaba Graduando Estaban Haciendo La Fiesta Que Habían Pasado Todos Los Abogados Se Graduó De Abogado Y En La Universidad Los Metieron A La Al Sótano De La Universidad Y Ahí Los Torturaron Los Mataron Y Lo Iban A Matar A Él Y Le A A Padrino De Que Era Otro Coronel Porque Mi Esposo Había Sido Marino Si Entonces Año Lo Mandó A Traer Y Le Dijo No Me Lo Dejen Vayan A Tirarlo A La Frontera De Guatemala Y El Salvador Allá Lo Fieron A Tirar Solo En Short Y En Una Camiseta Porque Lo Tenían Desnudo Ahora Mi Esposo Tiene 75 Años Y Tiene Alzheimer Y Tiene Parkinson Por La Tanta Electricidad Que Le Pusieron En El Cuerpo Y En Su Cabeza Que Tremendo Y Todo Porque Lo Acusaban De Que Era Oreja Porque Era Universitario Y Porque Había Estado De Marino O O Sea De Que Siempre Han Pagado Por Pecadores ¿Verdad? Los malos Siempre Han Querido Pero No Yo Primero Dio Que No Me Voy A Morir Sin Ver Que Va Cambiar Para Generaciones Para Ustedes Hay Muchas Gracias Y Ahí Vamos A Hablar En Privado Porque Vaya Vaya Pues Yo Le Escribo En Privado Cuidese Un Montón Yo Feliz Yo Me Contento Así Que Hable Más Seguido Chao Chao Bueno Pues Ahí Teníamos La Llamada De Nuestra Amiga Que Nos Hablaba También Así Que Por Aquí Le Vamos Vamos A Ver La Siguiente Llamada Que Tenemos Por Acá Pendiente Es Esta Miren No No He Estado Así Con Sueño Durmiéndose En El Programa Avísenme Quien Se Está Durmiendo Porque Mira Este Así Se Gana Siete Mil Bolas Bien Al Suave Y La Primera No Era La Primera Que Se Dormía Miren Esta Es La Reciente Hoy Mira Así Estaba Dormido Hola 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 Con Quien Tenemos El Guste De Donde Nos Llamas De Seattle Si Le Puedes Bajar Un Poquito Al Cumbión Para Oír Te Mejor La Voz Que Le Baje Volumen A La Tele Si No Le Vamos A Colgar Dile Al Compañero Dino Pero Cuál Es Tu Comentario Uy Quis Hola 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 En Facebook Y Todas las cosas Todos Cuál Es Tu Opinión No Pues Que Los Diputados Estaban Necios Que Querían A Los Ministros Que Los Querían Pero A La Hora De La Hora De Una Cáctedra Tremenda Que Tuvieron Que Voltear De La Espalda Que De Vergüenza No Se Por Qué Pelada De Cara Le Fueron A Dar Masacre Hubo Una Gran Masacre Ahí En La Asamblea Hoy Si Vengaron Al Pueblo Estos Si No Yo Creo Que Fue Una Piñata Que Fueron A Mira Como Se Esconden Cuando Los Invitan A Los Programas Y No Quieren Recibir La Llamada Hoy Los Agarraron Los Ministros Bozo Bozo Y En Primera Fila Si No Es Que Bueno Desde Ya Tiempo Había Que Pues No Ni Un Ministro Se Había Atrevido A Hablarles Así Como Llegó El Ministro De Obras Públicas Y El Ministro De Trabajo Si Hombre Esos Dos De Veras Que Los Opapearon Todo La señora María Chichico También le dio bastante Ella con sus palabras humildes Si Ella es muy humilde Por ella Porque Yo la conozco en persona A la señora Porque ella ya Un gran ser humano Ella es Pero diez Nunca ha cambiado Que humildad Siempre se mantuvo Pero yo si la conozco a ella Porque Pues Yo estaba joven todavía Cuando Ella Se Me acuerdo que en 97 Pare que ganaron Alcaldía ahí En Y Ahí estaban Celebrando Y Y Por cierto Creo que Este Milton Mungue Creo que Va para Alcalde De Nuevas Ideas Ahí En El Catavo No sé Si Tú Tendrás Ahí Este Algún Dato Que me Lo Confirme Si No No Tengo Ese Dato Todavía Más Adelante Vamos A dar Toda La Planilla Y Vamos A decir Quienes Son Algo Más Que Nos Quieras Agregar A Tu Llamado Lo Siguiente Que Con La Captura De Este Señor Munguea Paez Estoy De Acuerdo Con La Señora Que Habló Anteriormente Que Era De Canadá Si Dice Que Que Yo Creo Que Ahí Le Que Él No No Embró A Nadie Sino Que Él Se Condenó Porque No Quiero Dar Nombre Si Si Hace El Muerto Es Porque Era Show Si Creo Que Estoy Más De Acuerdo Como Dijo La Señora Quiere Una Cortina De Un Perfecto Buenísimo Pues Brother Muchas Gracias Por Tu Llamado Esperame Esperame Estoy En Analizando De Señor Este Beltrán Bonilla Este Señor Ya Creo Que Se Acompañó Se Casó Con La Llorona No Se Que Le Está Pasando No Se Si Si Igual Igual Que Tú Lo Mismo Pienso Yo Demasiado Pues Yo Creo Que También Él Siente Que Ya Se De Cagó El Último Cartucho Y Quiere Buscar Al Otro Y No Otro Es que Mario Ponce Pues Yo Creo Que Yo Estoy Viendo Un Programa Hoy De Luis Salgado Con Los Doctores Omar Pastor Y El Otro Señor Nelson García Si Yo Creo Que Por Educación Le Se Quedaron Corto Pero Si Le Pidieron El Otro Omar Pastor Le Pidió Que Renunciaran La Asamblea No Puede Tener Un Payaso Como Lo Que Este Mario Ponce Si Yo Creo Que Ya No Tiene Yo Creo Que Ya No Tiene Testículos Yo Creo Que Se Le Se Le Formó De Otra Cosa Ya Increíble Como Que Si No Lo Parió Una Mujer No Una Cosa Y La Otra Ya Se Siente Por Digo Yo Como Que Fue A Él También Una Femenina Que Les Dice Él La Llamas Como Por Igual A La Señoras Estas Para Empezar Milena Mayorga Y La Otra Muchacha Se Me Olvida La Ministra De Bueno Pero Que La Ha Tenido En Contronazos Con La Pero Si Le Falta Mucho Repeto No La Asamblea Legislativa Y Tu Le Has Puesto Un Un Buen Nombre Dice El Circo De Los Tipurrata Si Si Está Bien Ese Nombre Está Bien Que Lo Siga Usando Ahí Porque Eso Se Lo Merecen Bueno Y Se Queda Pequeño Pues Porque No Debería Ser Eso Todos Los Que Pagan Impuesto Ahí En El Salvador Pues Ellos A Todas Agentes De La Asamblea No Y El Muy Bayunco Creyó Que Al Decirle A La Muchacha Que Era Una Empleada Él La Estaba Viendo De Menos Y No Él Es Otro Empleado La Diferencia Es Que A La Que Él Llamó Empleada Que No Es Una Empleada Sino Que Es Una Alta Funcionaria Porque Es La Secretaria De Comunicaciones De Su Excelencia El Presidente Nayib Bukele La Diferencia Que Esta Muchacha Está Mil Veces Más Preparada Que Él Tiene Mucho Más Educación Y Esta Persona Está Trabajando Más Por Los Salvadoreños Que El Trabajo Medió Que Está Haciendo Este Tipejo Allá Dentro De La Asamblea Yo creo que Por Y Y El Otro Ridiculo De Sandillón Porque El Sandillón También Grito El Partido El Partido PSN Ha Sido Como No Me Acuerdo Alguien Dijo Que Era Una Prostituta Vendida Y Así Ha Sido Y Eso Lo Está Demostrando Ahorita Mario Ponce Lo Siguiente Punto Que Yo Quería Tocar Es Esto De Que Espero Pues Que Nuevas Ideas Se De Gana Pues Saquen Un Buen Número De Diputados Y Hagan Un Buen Bloque En La Asamblea Porque Nuevas Ideas Por Mucho Que Diga Arena Que Va A Sacar 37 Diputados Que No Se Pongan A Soñar Antes Del Tiempo Porque No Lo Ayer Dijeron Will Salgado Con Este Con Otro Otro Señor Que Abogaba El Señor Este Dijo Que Iba A Sacar 20 Diputados Will Dijo Que Iba Sacar 15 Yo Creo Que No Lo Saca Pero Yo Estoy Esperando Que No Saca Por Lo Menos O Sea Que Tome El Lugar De Arena Gana Por Buen Trabajo Para Porque El Pueblo Pide A Grif Ayuda Pues Y Yo Creo Que Ya El Presidente Pues Yo Se Que Hizo Estaba Haciendo Lo Que Ha Podido Pero Ha Tenido Cadenas Yo Creo Que Ya Las Cadenas Las Tiene De Las Pienzas Hasta Las Manos La Cabeza Ya Ya Está Bien Maneado Todo Pero Aun Así Sigue Siendo Este Lo Que Puede Estimosamente Que Ya Hay Trece Mil Casi Catorce Mil Personas Contagiadas Y Pues Si Llega A Veinte Mil A Veinticinco Mil Personas Se Va A Poner Color De Olomiga Esa Situación Allá Eso Esa Esa Mi Punto De Vista Verdad Ojalá Que No Lleguemos A Eso Porque También Yo Creo Que Estos No Quieren A Probar Leyes Duras Para Que No Baje La Curva Para Tener Pretextos De Que Las Elecciones No Se Pueden Celebrar Y Ahí Pues Ellos Ver Como Logran Apaciguar Un Poco El Sistema Electoral Exacto No La Van A Ver Pero Yo Veo Otra Cosa Que Si Se Pone Más Duro Entre Más Tortes Van Ellos Van A Perder Más Poder Con La Población Porque Yo Creo Que Esta Gente Solo La Familia De Ellos Son Nomás Que Los Apoya Y La Demá Gente Ya No Los Quieren Si Si No Se Si Que Opina Tu Allí También Si Si Pues Ojalá Que Que Se Logre Pues Lo Que El Propósito Del Pueblo Que Que Se Sean Diputados Bueno Y Que No Sean Corporativos Como Perfecto Pues Mandarle Un Saludo A Nuestro Presidente Su Excelencia Nayib Bukele Que Ahorita Ya Está Cumpliendo Año Acá En El Salvador Si Ya 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 Está Cumpliendo A los 39 Así Que Aprovecha Ahorita Porque Nos Va A ver Es Cierto Un Saludo A Él Y A Toda Su Familia A Su Niña A Su Esposa Todo Ahí Y Que Pues Que El Señor Lo Para Que Él Pueda Pues Este Don Tener Siempre Las Riendas Del País Porque Lo Necesitamos Nosotros Estamos Lejos Pero Estamos Sufriendo También Con Lo Que La Gente Familia De Nosotros Sufren Así Que Deseamos Feliz Cumpleaños Que Lo Pase Lo Mejor Posible Con Su Familia Ahí Siempre Que Siga Recibiendo Las Bendiciones De Nuestro Señor Amén Bueno Pues Gracias Por Por Tu Llamado Y Si Cuídate Mucho Y Saluda Y Al Compañero Que Le De Con Todo Al Cumbión Ahora Decirle Que Tenemos Que Celebrar El Y Gracias Por No Solo Para Mí Sino Que Para Miles De Jóvenes Adultos Mayores Mujeres Hombres Niños Ancianos Así Que Bueno Vamos Con La Siente Llamada Hola Hola Con Quien Tenemos El Guste De Donde Nos Llamas Dino ¿Cuál Es tu Cumpleaños ¿Cuál Es tu Comentario Bro Perdón Mi Cumpleaños Está bien Falta Está bien No Que Primero Si Empezando Mi Intervención Diciéndole Feliz Cumpleaños Al Presidente Sé Que El Momento Que Está Pasando El Mundo No Es El Idóneo Para Hacer Una Fiesta Como Todo No Por Eso No Hay Que Pasar Por Alto La Celebración De Su Cumpleaños Número 39 Exacto Yo lo Nota Un poco Más Joven Yo Calculando Era Eso Y Soy Mal Pero Que Bueno Que Dios Le Regale Más Vida Más Años Aunque Sabe Que Hoy Por Hoy Está Liderando Un País Que La Está Pasando Mal Pero Ya Pronto Dios Le Regresará Todo El Tiempo Y Es Que Invertido En Dirigir A Este País Y Bueno Lo Otro Que Te Quería Comentar Es Que Pues Agradecer Por Todas Las Que Me ha Cogido La Llamada Créeme Que Yo Cuando Mi Familia Habla Aquí De Política Yo Me Hago El Desentendido Totalmente Porque Yo Soy El Único Que Piensa Diferente De Toda Mi Familia Y Un Poco Como Incómodo Sabes A La Hora De Opinar Yo Me Quedo Callado Pero No Aquí Pues Digamos Que Yo Soy El Que Piensa Diferente Si Si Y Con Respecto A Lo Del Señor Payez Pues Yo No Quiero Cantar Victoria Antes De Tiempo Porque Con El Fiscal Que Tenemos Pues Todo Puede Pasar Si Un Día Sale Diciendo Una Cosa Y El Otro Día Diciendo Otra Entonces No Me Extrañaría Que Este Señor Al En Un Par De Días Salga Libre Como si Nada Si Y Pues Como Hoy 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 Salió En Libertad El 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 Presidente De Andra En El Gobierno De Saca Imaginate Entonces Imaginate Si Todos Los Casos De Corrupción Que Hubieron Entre Saca Funes Y Anís De Viga Sánchez Serén Y Este Fiscal Lucho Haciéndose El Madre Hombre Yo Yo Sé Que Ilusiona Ver Al Hombre En La Patrulla Y Todo Pero Hasta Que No Lo Veamos Ya En Mariona Puedo Decir Que Ha Hecho Su Trabajo Bien Y Ya Para Terminar Pues Leninson Te Deseo Toda La Suerte El Domingo Primero Dios Solo Dios Sabrá Que Es Lo Que Pasará Pero Tú Ten Fe De Que Vas A Quedar Vas A Ser Candidato Y Vas A Llegar A Asamblea Y Vas A Poner Orden Junto Con Todos Los Buenos Elementos Que Tienen Nuevas Ideas Porque No Todos Son Hicultados Exacto Y Pues Vamos A Vamos A Sacar Adelante El País Junto Con El Presidente Y El Muchísimas Gracias Cuidate Un A Ti Por Ser Parte De Nuestra Familia Tranquilo Brother Con Que Le Des Like Y Con Que Le Des Compartir Nos Estás Ayudando Muchísimo Y Con Las Llamadas Ni Se Diga Así Que Muchas Gracias Que Dios Te Bendiga Tu Corazón Cuidate Un Montón Chau 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 Bueno Pues Ahí Teníamos La Llamada De Marvin Pacheco Y Bueno Esa Era La Última Llamada Que Teníamos Así Que Bueno Si Ustedes Quieren Llamar Para Felicitar Al Presidente Nadie Bukele Ahorita Es El Momento Porque Este Video Se Lo Que Que Alegría Tener Un Presidente Tan Joven 39 Añitos Wow Y Que Cátedra Nos Está Dando De Hacer País Que Cátedra De Ser Humano Wow Increíble Pero Cierto Dios Bendiga A su A su Linda Madre A Doña Berta Bueno Vamos Con la Llamada Hola Hola Con Quien Tenemos El Gusto Y De Donde Nos Llamas ¿Qué tal? Buenas noches El Nilsson Aquí Justo Franco Te saluda De nuevo Quería Aprovechar Hacer Un Ligero Comentario Acerca De Que Me Parece Increíble Que Aún Siendo El Cumpleaños De Nuestro Presidente Quien Nos Ha Dado Este Gran Regalo De Mandar A Esa Gran Coalición De Honorabilidad De Justicia Y Sabiduría Que Él Tiene En Su Equipo De Trabajo Nos Ha Dado Esa Felicidad De Ver Cómo Les Han Restregado La Verdad De Senacara A Los Diputados Encima De Que Han Sido Tan Difícil Para Ellos El Ocultar La Cara De Vergüenza Que Algunos Prefirieron Dormirse Otros Prefirieron Meterse En A Porno Otros Prefirieron Simplemente Hacer Casomiso Y Ponerse De Espaldas Y Lo Único Que Han Hecho Ponerse En Evidencia Ante El Pueblo De Lo Mal Educados De Lo Mal Preparados Que Ellos Están De Lo Poco Que Les Importa El Pueblo Y Eso Solo Nos Asegura Algo Más Que Nosotros Vamos A Seguir Haciendo Todo Aquello Que Nos Permita Llegar Hasta El Momento De Que Los Borremos Del Papa Y Una Cusita Más Es Notable Nuestro Presidente Escuchar Lo Que Hacen Imagínate Para El Que Es El Blanco De Los Ataques De Todas Estas Ratas Pero Es El Hombre Que No Pierde La Sonrisa Tu Vele La Cara A La Mayoría De Los Diputados Y Si La Yaza Es Un Sarcasmo Tremendo O Sin Una Cara De Enojo Permanente Sin Embargo Yo Te Puedo Decir Nuestro Presidente Nos Da Hombre Que Sabe Disfrutar La Vida Y Los Pequeños Detalles Es Un Hombre Que Ama Su Familia Es Un Hombre Que Respeta A Su Señora Etc Etc Y Por Más Atacas Que Le Con Todas Las Decisiones Que Ha Tomado En Este País Que Realmente Agradece A Dios Que Él Haya Llegado Al Poder Así Que Lenilson Nuevamente Gracias Por Tu Transmisión Que Dios También Te Acompañe Y Te Haga Obtener Lo Que Mejor Corresponde En Tu Papel De Ser Un Líder En Este País No Sé Cuál Va A Ser Estoy Seguro Que Lo Nos Den Gusto Y Logremos Tenerte De Diputado Pero Si No Se Lograra Por Alguna Razón Y Aunque Hubiera Todo Lo Horrible Del Mundo Que Estos Desgraciados Pudieran Tratar De Hacer Estoy Seguro Que Donde Estás Has Crecido Tanto Que En El Siguiente Período Vas A ser Un Monstruo Con Toda Una Familia Enorme Apoyándote Donde Nadie Va A Parar Que Llegues A La Asamblea Ahorita O En Siguiente Perido Aunque Yo Lo Preferiría Hoy Hay Que Apoyarte Y Hay Que Ayudarte A Que Todo Esto Siga Progresando Un Fuerte Abrazo De Nuevo Mis Saludos Cuídate Mucho Chau Chau Bueno Ahí Teníamos Las Palabras De Justo Franco Así Que Muchas Gracias Justo Franco Y Bueno Pues Que Dicen Familia Nos Vamos Dormir Ya Ya Hora De Dormir O Sigo Recibiendo Llamadas Bueno Si Nos Vamos A Dormir Yo Creo Que Si Ya Hora Ya Hay Menos De Cien Y Llegamos A Tener Tres Cientos Así Que Bueno Poner El Número Que Te Quieren Llamar Dicen Ok Ahí Está El Más Ah Y El Número Ok Aquí Vamos A Poner Entonces El Número A Ver Ahí Está El Número Para Que Llamen Ahí Está El Número Hola Hola Con Quien Tenemos El Gust Y De Donde Nos Llaman Muy Buenas Noches Con Quien Tenemos El Gust Y De Donde Nos Llaman Buenas Noche Le Habla Nora Reyes De El Departamento Número Reyes Desde La Unión Para El Mundo Dinos Cuál Es Tu Comentario Si Estaba Acá Haciendo Esta Llamada Por Dos Razones Una Pues La Más Principal Es Para Felicitar A Nuestro Presidente De La República Si Por Ser Uno De Los Mejores Presidentes Que Ha Llegado A Tener Nuestro País Pues Que El Que Nos Ha Venido A Ser Sentidos Orgullosos Por La Calidad De Presidente Por La Calidad De Inteligencia Pues Por Ser Una Persona Que Realmente Es El Que Ha Abierto O Ha Roto El El Hielo Digamos Por Así De De Si ¿Verdad? Porque Ningún Presidente Se Había Desmerado Tanto Y El Presidente Es El Que Ha Puesto En Lo Alto A Nuestro País Ya Que Nuestro País Es El 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 Está Dando El Todo Por El Todo Por Cada Y Se Ha Dado Y Se Ha Respirado Grandemente Como Vuelve Repito Es El Que Verdaderamente Ha Hecho Lo Que Se Ha Hecho A Pesar De Nada Más Y A Pesar De Todas Las Barreras Que Le Han Puesto Los Caos Que Ha Estropeado A Su Presidencia Que Para Él No ha Sido Tanto A Que Digamos Que Lo Va Dejar Y Ha Sido Bastante Difícil Pero Siempre Sigue Adelante Nuestro Presidente La Es Al Mirar Lo Que Él Está Verdad Haciendo Y Está Disfrutándolo Porque Esto Lo Hace A Sertirse A Él ¿Cómo Podía Decir Por De Su Pueblo Salvador A Y De Las Personas Que Verdaderamente Todo Equipo Que Siente Capaz Salido A Él Lo Apoya Y Sigue Están Bien Que Me Han Ayudado A Salir Bastante Adelante Por Todo El Trabajo Que Hace Para El Pueblo Y El Pueblo Están Confiando Y Tridiendo En Ustedes Porque Sabemos Que Sonos Más Es Hacer Tido Para Nosotros Poder Estar Con Las Posiciones Despejadas Mucha Es Tarde Y Hay Personas Que Deben De Estar Deciden Que No Quiero Cambiar Porque Esto Solo Está Animándonos A La Gente Con Las Aclaraciones Que Ustedes Hacen Ha Ayudado Bastante Enormemente Ha Ayudado Para Que El Pueblo Ya Despierta ¿Verdad? Y Es Es Porque Estoy Mucho Felicito Soy Imorable Presidente ¿Verdad? Lo Amiro Porque Es Una Persona Que La Edad Demasiada Alta Con Vejez Digamos Por Decirlo Así Y Es Que Ha Venido A Darle Una Buena Elección A Todos Son Viejos Presidentes Con Una Edad Suficiente Pero La Edad No Quiere Decir Nada Sino Que Pues Son Las Capacidades La La Inteligencia Y Aquel Deseo De Que Quiere Servir El Pueblo Salvadoreño ¿Verdad? Y Él Nos Ha Demostrado Demasiado Que Nos Quiere A Nosotros Y Nos Debemos Demostrar Que Esto Tiene Que Ser Recíproco Para Él Para Otra Que Se Está Habiendo Ahí Con Hace Que Podría Ser Una Corte De Que Estén Ahí Haciendo Un Show Un Fuso Con La Factura De Un Día Payón Puede Ser De Que Para Que La Gente Si Algo Quiere Quiere Que Tal Vaya En Eso Para Algo Que Tal Quiero Hacer Y Que La Gente De Cuenta Se Ve Y Lo Lograr Y A La Larga Pues El Chistalito Eso Puede Ser Un Papelito Que Debe Estar Haciendo Como Decía Alguien Por Ahí Verdad De Que Como Ya Está Próximo A Cambiarse A Hacer Una Nueva Elección Y Decir Bueno Hasta Aquí No Más Y Aquí Se Deja Y Que Quede Libre Ya Él En Poca Palabra Esa Sería Mi Participación Y Desearle Muchos Mucho Mucho Éxito A Cada Uno De Ustedes De Los Youtubers Se Merecen Ustedes El Respeto Se Merecen Ustedes Después De Ser Bien Escuchado Y Pues Nosotros Se A De Ustedes Y Siempre Estar Pendiente Estar Ahí Nos Desvelándonos Pues No Importa Yo Tengo Que Merecer A Trabal Pero Eso No Importa Verdad Lo Hacemos Con Todo Mayor Deseo De Estarlo Escuchando Ustedes Porque De Algo Se Va A Sacar Una Conclusión Y Pues Eso Ayuda Mucho Lo Que Aportan Ustedes Sirve Mucho Para Presidente Y Lo Que Nosotros Aportamos También Sirve Para Ustedes Verdad Muchas Gracias Y Por Todo El Apoyo Que Nos Da Hacia El Canal Exactamente Este Como Se Llama Eh Parece Ser De Que Yo La Próxima Semana Le Voy A Tener Que Hablar Alte Para Hacer Un Depósito Ah Ok Listo Estamos En Contacto Entonces Ahí Tiene Mi Número Perfecto Cuidate Un Montón Abrazos Bendiciones Chao 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 Bueno Teníamos A Nora Reyes Quien Es Hermana De Florida Reyes También Quien Es Parte De Nuestra Familia Ambas Ambas Partes De Nuestra Familia Bueno Veo Que Todos Ya Se Fueron Así Que Antes Que Me Dejen Aquí Solo Pues Me Voy Yo También Pase Muy Buenas Noches Ahí Les Voy A Dejar La Imagen En Comunidad Para Que Vayan Y Le Escriban Entonces Algo Al Presidente Ya Vio Que Ya No Llamaron Y Bueno Mañana Seguimos Entonces Con El Con El Así Muy Buena Idea Margarita Vamos A Abrir Otro Canal Como Plan B Porque Uno Nunca Sabe Tiene Razón Así Que Voy A ver Si Lo Puedo Abrir Mañana 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 Se Los Mandos Verdad Si De Casualidad Hay Alguien Aquí De Los Que Se Ofreció A Ayudarme A Pagar El Link Escríbanme Al Whatsapp Ahí Está El Número En Pantalla Escríbanme Al Whatsapp Y Díganme Yo fui De los Que Me Ofrecí A Ayudarte A Pagar El Link Ya Que Entre Todos Lo Bendecimos La Vida Nuestro Presidente De Su Excelencia Nayib Bukele Bendecimos La Vida De Su Madre La Vida De Su Esposa De Su Hija Porque Está Rodeado De Grandes Mujeres Y Sabemos Que Siempre Detrás De Un Gran Hombre Habrán Grandes Mujeres Su Hija Que Lo Inspira Su Esposa Que Lo Apoya Y Sebastión Tan Importante Y Su Madre Que También Ha Criado Un Hijo Pero Que Es Un Ejemplo A Seguir Para Todos Nosotros Que Hemos Querido Ingresar En La Política Desde Hace Mucho Tiempo Y Sabemos Que Ese Legado Va A Terminar En Los Corazones Y En Las Acciones De Cada Una De Nosotros En Quien Tenemos El Gust Y De Donde Nos Llamas Hola Hola Con quien Tengo El Gust De Donde Nos Llamas Desde Atlanta Tu Nombra María Vázquez Hola Como Estás Desde Atlanta Ya Tengo Tu Número Pero No Tiene Whatsapp Verdad Porque Llamaste Directo No Tiene Whatsapp Ok Si Listo Yo Te voy A Mandarle Info Aquí Este Número Que Tiene Whatsapp Listo Pero Como Por Entrar El Martin Aguilar Es Una Buena Y El Señor Pauwitch Algo Así Como Se llama El Romeo Auerbach Ya Dio La Noticia Ahora Y Nosotros Ya La Pusimos También Aquí En Twitter De Que Romeo Ya Se Decidió Y Va Gana El Hoy Lo Dijo Si Ya Hoy Lo Confesó Romeo Auerbach Que Va Por Gana Ya Se Sentó Con Ellos Habló Con Su Familia Y Lo Apoyaron Así Que Él Ya Escribió En Su Cuenta De Twitter De Que Va Para Gana Marvin Marvin Aguilar Dijo Que Se Va A Retirar De La Política Y Walter Araujo Le Dijo En El Prama Anterior De Que Lo Pensara Bien Que No Se Podía Retirar De La Política Que Es Un Gran Elemento Que Se Necesita Muchísimo Así Que Que Lo Pensara Bien Esperemos Que Lo Siga Pensando Pero Lo Agarraron Del Cuello Y Lo Sentaron En La Banja De Atrás Si Por decir La Verdad Si Y Eso No Te Vale Y Entonces Como Yo Siempre Como Dice Siempre Hay Una Luz Al Final Del Camino Si ¿Verdad? Y Eso Es Lo Que Yo Quiero Por Mi Cahil Yo Soy Diáspora Si Bueno Se Le Cortó Pero Le Voy A Llamar Pérez María Vázquez No Gaste Usted En Celular Yo Le Voy Llamar Ahorita Aquí Por El Whatsapp Porque Aquí Ya Me Quedó Su Número Y No Gaste No Llamé Ahorita Yo Le Voy A Devolver La Llamada Aquí Por El Whatsapp No No Me Llamé No Ya Me Está Llamando Oh No Yo Le Estoy Llamando Permítame Por Agregarle Le Dí Llamar Es que Este Teléfono Está Peor Que El De Will Pero Ya Lo Vamos A Cambiar Primero Ya Pronto Aquí Está Borramos Estos Numeritos Y Ya Nos Queda María Vázquez Aquí Está Y Ahorita Yo Le Llamo Por El Whatsapp Acá Está El Whatsapp Yo Solo Le Mando La Información Que Me Pidió Y Le Llamo Ahora No Ahí Está María Vázquez Creo Que Le Cortaron El Internet A María Vázquez Porque Ya No Conecta La Llamada Hola Hola María Vázquez Hola Hola María Vázquez Repórtese Hola Hola María Vázquez Se nos Cortó La Llamada Listo Ya le mandé la info Pero continuemos Si estamos en vivo Estamos en vivo Ya le mandé la info Y continuemos con su comentario Ok De corazón Le digo que quiero que gane usted Ay muchas gracias Romeo Romeo El apellido es bien complicado Our Our Diga Our Our Batch De donde es el Porque En El Salvador No habían esos apellidos Antes Había Rodríguez Benítez Bonillas Y los más conocidos Esos son los más Pero bueno Él es bueno para candidato Usted también Y yo quiero a Marvin Alarín De verdad De corazón Elenilson Mire si Marvin Si Marvin O Marcelo No se llegan a decidir Aunque sea de asesores Los vamos a meter Pero que los metemos Los metemos Oye Si no porque Y vamos a apoyarlos Muchas gracias Y vamos a Vamos a apoyarlos Porque los mismos de siempre No van a hacer lo que ellos quieran Si no El pueblo Es el que manda Elenilson No mandan ellos No No mandan ellos Así es Allí hay gente Que ni conocemos Si Ni conocemos A mí me hubiera gustado También que Saúl Saúl Del Este muchachito Youtuber Como José José Valladares También Son Todos los youtubers Son un buen Elemento Para El Salvador Dijeron No sentirse preparados Todavía Pero quizás En el otro periodo Si se lanza Quieren como que Haya una brecha Que haya una brecha Y si ellos ven Que se abre una brecha Por poner un ejemplo Que llegara Llegar yo Obvio Que se van a Querer lanzar Todo después Porque van a decir Si llegó elenilson Que así que podemos llegar El resto Porque a veces Uno cree que Como que no está Todavía preparado En el 2024 Se va Roberto Vásquez Mínimo Roberto Silva Vásquez Ya dijo Y anunció Que también va Roberto Silva Vásquez Y se va Con todo Y con todo Aunque le chingue La madre A esos perros A los que no le gustan ¿Sí o no? Así dijo Es cierto Porque él es así Y hay que sentar Como es Porque la verdad Le duela A quien le duela Ese hombre Le dice la verdad A quien sea ¿Sí o no? Sí No anda con pelos En la lengua Este Roberto Este Roberto Silva Va a ser el repuesto De Will En la política ¿De Will? Ah sí De Will Sí, sí De Will Salgado Sí, de Will es cierto Sí, porque así era Will Salgado De Will Salgado De que entró No andaba con pelos En la lengua Esa es la verdad Exacto Sí, porque Sí, es verdad Porque yo estaba Muy contenta Con Don Walter Pero Don Walter No me gustó La última entrevista Que como Como que le Vas a decir esto Y esto Eso no me gustó Que esté hablando Cosas De que habieron Anomalías En el partido Lo hubieron Pero ahí lo vamos Eso es caso cerrado ¿Verdad? Así es Lo que vamos a hacer Es que vamos a identificar A los infiltrados Y los vamos a reponer Con cambio democrático Porque del pueblo No se van a burlar Los infiltrados No se No se van a burlar Que se Que va Yo lo que quiero Que todos los youtubers Digan ¿Por quién Tenemos que votar? No Ok Ok Si nuevas ideas No importa Nosotros no estamos A mí Para mí Bueno la verdad Yo nunca voté Por nadie Solo por nuevas ideas Yo del FMLN Porque yo me vine De El Salvador En el En el Noventa y nueve Ok Yo nunca voté Por ningún pendejo De esos arenazis Ni los terengos Si Porque a mí A mí me sacaron Del país Si Si O te vas O te mueres Ok Me tuve que venir Desterrado No, no, no No, no, no Así, así Porque en esa época Esa era Si Va, ok Pero mire Le voy a decir una cosa Pero ahora Estamos dispuestos Las ideas Por hacer lo que sea Para apoyar Al presidente Nayib Bukele Si Y que los que nosotros Queremos Ver ahí presente No sé cómo Le vamos a hacer Pero los queremos ver En el 2021 Si o no Si Primero Dios Así va a ser Aunque Arrastrando Las cobijas Dijo Y tumbando Las paredes Así será Yo sé Que usted va a ganar Muchas gracias Primero Dios Que así va a ser Y mándeme Soy María Vázquez Ya, ya le agregué Ya le agregué Ya le agregué El WhatsApp Ya le puse el nombre Y ya le mandé La información Así que Ahí estamos Estamos en contacto Gracias por su llamada Y por su apoyo Que Dios me le bendiga Su bondadoso corazón A ti y a toda tu linda familia Estamos en contacto Cuídate mucho Chau chau Usted también Él hizo Que Dios me lo cuide Y vamos a ganar Por CD, ¿no? Sí Por el CD ¿Por el CD ¿Qué es eso? CD El cassette O el No CD es el CD El CD Al cassette Lo suplantamos Por el CD Y el CD Significa Cambio Democrático Oh Cambio Democrático Porque el CD Esa cosa Para meter a los El CD Era lo que andaba repartiendo El Kiko Para ganar Las elecciones pasadas El Kiko El Kiko Oh Ese viejo Pendejo Oígame Ahora Bueno Ahora no Ayer Me sentí tan mal Cuando el señor Alaví Estaba anunciando Todo lo que está pasando Y esos perros De la asamblea No estaban Estaban todos Sus putos Pendejos En el puto teléfono Sí Exacto Exacto Que no queremos Que en El Salvador Si los pronunciamos aquí Que no nos gusta Lo que está pasando En El Salvador ¿A dónde tenemos que ir? ¿A las Naciones Unidas O a la ONU? ¿A dónde ir? Exacto Exacto Porque ellos no nos representan Y ahí dicen que los representan Van a querer No representan a nadie Representan al Eso Al Cimán Y su hue puto A cabeza de piojo ¿Eh? Y si van a tener palos Y no están los perones Ya no podemos hacer nada Saludado Oh Elenicio Pase buenas noches Cuídate mucho Anden Melín Abrazos Y yo mañana Ok Chau 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 Buenas noches Bueno Ahí teníamos a nuestra amiga Verdad No habíamos podido tener el gusto De tenerla en vivo En directo Ahora sí lo tenemos Hola hola ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llamas? ¿De San José? Dino brother ¿Cuál es tu comentario? Bueno estamos Yo creo que estamos viendo Ya las últimas actitudes De estos diputados ¿No? Sí ¿verdad? Van a quedar en el Añina historia No más Sí Ellos ya saben Pues de que ya se van Y otra cosa Estaba escuchándote ahí Que dijiste De que van Empezar a A como dicen A tirar los rayos X De todos los De todos los Infiltrados ¿No? Así es Vamos a tirar Quienes son los Infiltrados Sí porque yo creo que eso Va a ser excelente Eso hubiera Eso estaba pensando yo Al Eso estaba pensando yo En el principio De que si hubieran hecho Eso antes De las elecciones De las elecciones No hubiera pasado Eso No No fíjate que si Siempre hubiera pasado ¿Sabes por qué? Oh sí Porque Yo creo entender Que quienes han hecho La trampa Es la estructura Las estructuras Que a estos Los están representando Por ejemplo Si al tipo este Cristian Flores Lo está representando Callejas El grupo Callejas Aventó un gran platal Pudo haber comprado Tantos chips Le dio los víveres Para que los repartieran Un día antes Entonces Siempre hubieran ganado Porque de hecho Al yerner Norman Quijano Se le dijo al pueblo Que él era Desde hace rato Y aún así ganar O sea Aquí han sido Las estructuras Como estos son grupos Que los manejan Por ejemplo A mí me habló Un grupo Y me dijeron Mire Fíjate que nosotros La persona que llevábamos No pudo ganar Dijo El otro grupo Tenía más gente Y al final Ellos compraron más chips Y ellos ganaron Nosotros lo que queremos Es representarlo a ustedes Y con nosotros Va a tener 5 mil votos Imagínate Quien te ofrece 5 mil votos Así por así Que sí Que son las estructuras Las que Al final le dicen Vaya Todo este grupo Va a votar por este elemento Así que todos Volcados a este elemento ¿Si me entiendes? Si no yo Entonces por ahí Ha de ir la cosa Entonces vos Como Exacto Entonces Como tú vas a manejar Medio millón de personas O sea No era fácil Además es la primera experiencia No es fácil Ganar Manejar medio millón de personas En el que se te ha metido Chinchi y telepate Hay buenos elementos Pero también se te ha metido Basura ¿Me entiendes? Gente que viene La peor gente que viene Del FMLN Que sabe que ya El FMLN no gana La peor gente de arena Que saben que ya no gana Y así Si Y ya Y entonces ¿Cuál es el plan Que ustedes tienen? Digamos ¿Será que Sería buena idea De que Se reunieran todos los youtubers Y empezaran a dar las mismas Información De lo que tú estás diciendo De Empezar a A sacar A todos los infiltrados Y Y empezarles a A poner pues Como decir El nombre de cada uno de ellos Y decir De que De exactamente Cuáles son los infiltrados Porque Roberto Silva Lo hizo bien cabal Con este Chamaco Que también quedó ¿Verdad? ¿Quién? El ¿Cómo se llama? Flores parece que le llaman Un joven Ah Con Cristian Flores Ajá Él Lo denunció bien cabal Sí Pero como tú dices Ya lo tenían Ya lo tenían ¿Cómo le llaman? Como caballo de Troya Decían Vaya Ese ya Era un caballo de Troya Que se metieron así Acá vale Entonces Esa sería la consigna Que entre todos los youtubers Nos pongamos de acuerdo Y demos la lista De los nombres Y ya un voto informado Ya si la gente decide Pues ya ni modo ¿Me entiendes? Pero ya es bien difícil Que con un voto informado La gente Vuelva a votar Por ellos Yo creo Yo no puedo votar Porque no me Bueno Todavía no he hecho Esa cosa Porque está cerrado Todo Pero Pero ya ha sacado Duy Ya ha sacado Duy Tú antes Ya ha sacado Tu duy Antes Ya has tenido Duy Antes Tú Nunca 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 Como te digo Yo no la hubiera regado Porque como se llama No los conozco A ninguno de ellos Ni sé de dónde vienen Si no lo dicen ustedes Que son del Que se metieron Que se metieron después De Después de todo Se metieron ya después Pues ahí nomás Como le dicen ustedes Como le podemos llamar a esto O sea Bueno Ustedes ya empezaron Desde el principio Nosotros no lo vinieron A meterse Si Los que no han sudado La camisola Ajá Y entonces ahí Yo en realidad No había Que era quien Me entiendes Perfecto Ahí la había regado yo Pero nosotros vamos a estar informando Así que no te preocupes Voto informado Vamos a poner Si Chegre pues La onda es que Mi hermano sí puede Mi hermano sí puede votar Él está aquí también Él puede votar Por el presidente Y yo creo que Él No puede votar Y yo le voy a informar Para él También Chévere Dile que se suscriba El canal también Para que Sea parte de nuestra familia Sí Le voy a decir También Bueno pues Cuídate mucho Igual Adelante Y espero que Dios Le dé sabiduría Para Para seguir adelante Primero Dios Cuídate mucho Buenas noches Bueno pues ahí teníamos Al parecer La última llamada De la noche Si ya no suena el teléfono Bueno lo que me despido Al parecer Esa fue la última llamada De la noche Así que bueno familia Que pasen Muy buenas noches Que descansen Que duerman Con los angelitos Ahora por nuestro presidente Antes de acostarse Y mañana seguimos Celebrando Y consintiendo Al cumpleañero Al mejor presidente Del mundo Ok Ahí les dejo la imagen En comunidad Para que vayan Le escriban ahí Una Una felicitación Y le den un like Por favor Así que bueno Descansen Pasen Muy buenas noches Gracias a la familia Que nos regaló Los super chat Al pato bravo Muchísimas gracias Pato bravo Por enviarnos Ese super chat Y gracias familia Por todos los likes Que han dado Por los share Por sus comentarios Y bueno Nos vemos mañana ¿Verdad? Mañana tenemos mucho Que celebrar Mucho de que hablar Así que vamos a seguir Celebrando el cumpleaños De nuestro presidente Su excelencia Nayib Bukele Así que cuídense un montón Se les quiere a todos De gratis Y muchas gracias Por todas las bendiciones Que Dios pone en su corazón Me despido como siempre Chao 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 No estás solo No estás solo Unidos saldremos Adelante En cualquier parte del mundo Que te encuentres Tu país te lo vamos a cuidar No estás solo Unidos saldremos Unidos como hermanos de verdad Un salvadoreño no se va a rendir jamás Un salvadoreño no se va a rendir jamás Un salvadoreño no se va a rendir jamás El amor por el salvadoreño no se va a rendir jamás El salvadoreño no se va a rendir jamás ¡Suscríbete al canal!